Hola amigos, hoy día les voy a mostrar que este es el primer video de Minecraft Hoy día no podemos salir y además estamos en cuarentena Por lo tanto, vamos a hacer un video aquí adentro que se trata sobre Minecraft Bueno, por lo tanto que no podemos salir en el Minecraft Lo que vamos a hacer es derrotar al dragón, pasarnos el Minecraft Y una condición, si alguien muere, la serie se termina Y hacemos en cosas de Minecraft distintas cosas Hola chicos, aquí estamos en Minecraft, como ven aquí estamos en Minecraft Me quise cambiar el personaje, aquí está el mapa atrás mío Ok, vamos a jugar Escucho un zombie Ok, vamos a tirarnos Y vamos a agarrar maderita Listo Ok Lo más importante a veces en el Minecraft es ir a la mina Como si tú quieres tener una pala de diamante, tienes que ir a la mina Lo más importante es ir a la mina o sobrevivir en el baño Ok, tenemos 20 Necesitamos más Ok Aquí vamos a estar talando un ratito Ok Entonces tenemos 20 Ok Ok Ya tenemos Ahora esto lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Ahí Tenemos 44 Ok Por lo menos aquí vamos a ir al inventario Vamos a hacernos mesa de crafteo Y palos Entonces aquí Mesa de crafteo Y palos Ok Como ya tenemos todo Vamos a ir para allá Para allá donde estén esos pinos Ok Vamos 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 a ir a una parte segurita Ok Ovieja negra Ok Aquí vamos a poner la mesa de crafteo Vamos Hacernos Pico Tenemos un pico Rompemos la mesa de crafteo Y vámonos Ir lo primero Después En que ir a una montaña A ver si Vamos a ir a una montaña Mira Imaginar estos perros Pero el problema es que no tengo huesos Ok Picamos carbón Ok Primero vamos a picar Piedita Ok Ok Ponemos la mesa de crafteo aquí Y ahora lo vamos a hacer El pico de piedra Listo Ok Ya Ya tenemos el pico de piedra Ahora vamos a picar Más rápido el carbón Ok Ok Tenemos cuatro carbón Ok Vamos a hacer algo así Bueno Para que no los vengan a matar los zombies Y los creepers Y los esqueletos Me parece mejor hacer como una cuevita Una cuevita Me parece mal Vamos a hacer una cuevita A ver si encontramos diez ¿Verdad? Ok Pompemos 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 De que me va a ir muy bien Pompemos 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 18 más y aquí vamos a hacernos palitos, 5 palitos, 20, ok, entonces aquí vamos a hacernos las antorquinas para nombrar la casita, o sea la cueva que son, tenemos 64, ya tenemos 64 y 8, va a ver muy bien, ok, mejor vámonos de la cueva, encuentro que es un lugar muy chico y busquemos una cueva, ok, me doy cuenta que aquí hay mar, voy a tener que ir para allá, ok, entonces, vamos a ir aquí, a ver, vamos a entregar el huevo, solo un pollito, nada, ok, a ver, me doy cuenta que el cerdo nos va a ir muy bien, listo, tenemos las dos chuletas, vamos a matar las vacas, ok, tenemos el cuero, ok, entonces, ponemos aquí, perdemos un corazón, un corazoncito, pero chiquitito, vamos, y, para que recuerden, lo que estamos buscando es una mina, cuando vean una mina, que yo no me doy cuenta, ustedes me lo dicen en los comentarios, ok, entonces, vamos aquí, 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 ok, ok, calamar no me sirve para comer, ok, ok, no me he encontrado ninguna cueva, lo que sí me doy cuenta que, por aquí me doy cuenta que estamos como encontrando cúmplia, creo, creo, o no, no, no estamos, necesitamos hacer una espada, 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 de piedra, porque hay uno, hay, están de esos, esos, los de, hay de, hay de esos los que tienen los ingredientes, así que me voy a tener que comer, esto, ok, y justamente tengo dos, y esto me sirve para hoy, uy, me alcanzó, me falta una chuleta, pero yo sé que nosotros podemos, podemos hacer con los ojos, ok, ya, vamos, ustedes, ¿usted creen que podemos? ok, vamos me dio, me dio el, me dio el, el cliente, me dio, no puedo, no estoy hablando, me dio el cliente, me dio el cliente, no me lo puedo creer, me dio el cliente, me dio el cliente, me dio el cliente, Me dio el triente Me dio el triente Me lo creo que me dio el triente Bueno, el triente lo vamos a ocupar más tarde Cueva, cueva, que sea, que sea Cueva Bueno, es cueva, cueva, cueva Ok, hay A ver, me di cuenta que por aquí no hay nada Un rocafón Ok, entonces Vamos a ir a las cuevas No hay nada Uy, esqueletos Aparte de esqueletos Uh, dos corazones Parece que tendremos que ir a matar más animales Dos corazones porque no tengo comida Ah, tengo carga de zombies Claro, 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 claro Tengo carga de zombies Tengo carga de zombies Bueno, ahí se dieron cuenta que comenzamos Ahí recogimos madera Nos fuimos a buscar Recogimos carbón Nos íbamos a hacer una cueva Pero no, era muy chica Porque ya se me estaba gastando el pico de piedra También También Encontramos una cueva Y encontramos un esqueleto Me quedaron como Dos corazones y medio Algo así Y a jugar Y a jugar Y a jugar